Porque creemos en la educación popular, porque tenemos derecho a la comunicación y a la educación sexual integral. Presentamos la columna Por Más Esi, a cargo de Giselle Molina. Así soy yo. El 15 de mayo de cada año se celebre el Día Internacional de la Familia. En ese entonces estaba como familia de manera singular y actualmente hablamos de las familias, reconociendo los diferentes tipos que existen de familias. Siempre se entendió que había la familia tipo, la familia ideal, era la mamá, el papá, una nena y un nene. Pero sabemos perfectamente que esto es una situación que prácticamente no sucede casi nunca y que si pensamos en nuestras propias familias, en donde hemos sido criades o en las que estamos formando actualmente, vemos una diversidad de familias. Vemos una familia homoparental, homomarental, familias ensambladas, familias de personas adultas que no necesariamente tienen que tener hijos o hijas o hijes para que sean familias. Familias que son mamá, papá, tío, con estas situaciones económicas, muchas familias vuelven o se juntan a vivir por una cuestión económica, como les decía. Y esas son familias extensas porque hay diferentes familias viviendo bajo un mismo techo. Y seguramente me estoy olvidando de muchos tipos de familias, pero la intención justamente es que podamos romper con este estereotipo de familia ideal, del que por lo general vemos en los cuentos, vemos en los libros, en las publicidades. Cualquier tipo de publicidad siempre son familias blancas, familias de clase media alta, donde hay una mamá y un papá y su hijo o hija, en lo posible si son rubios o rubias. Ese es el modelo que todavía los medios masivos de comunicación siguen difundiendo como una familia ideal, como una familia tipo o una familia tradicional. Esta temática de tipos de familias, como se nombra en los núcleos de aprendizaje prioritario de la ESI, se trabaja desde el nivel inicial y justamente se ven, se deberían abordar los distintos tipos de familias y que ya desde hace muchos años, por ejemplo, no se celebra el día del padre o el día de la madre en las escuelas. Por ahí hay algunas personas, algunas profesionales, profesor o profesora que sí, pero por lo general ya no se debería celebrar el día del papá o la mamá, sino que justamente se celebra o el día de la familia o la semana de la familia. Justamente para que podamos visibilizar la multiplicidad de integrantes. Esto también se puede trabajar en el nivel primario, con niñas desde los 0 años hasta los 18 años, que es la educación obligatoria que tenemos. Y la idea es que ninguna familia es mejor que otra, que no es porque tengamos mamá, papá o lo haya criado la abuela, la tía, la madre, la sadre o quien sea, es mejor o peor. Lo que sí tenemos que dejar en claro, que justamente este concepto de familia, la familia en sí, es nuestra primera institución social, es donde nacemos y ya tenemos un grupo en el cual habitamos, que es justamente esta familia. Y en ella vivimos lo mejor de nuestras vidas, pero también muchas veces lo peor de nuestras vidas. Los vínculos familiares por el solo hecho de ser familia no siempre son sanos y existen abusos, violaciones, golpes, adultrocentrismo, adoctrinamiento ideológico también, insultos y otros tipos de violencia. No es menor decir que el 80% de los abusos sexuales en niños, niñas y niñas y adolescentes se da dentro del seno familiar y dentro de ese 80%, el 50% es por un progenitor directo, sería la mamá, el papá. Entonces, bueno, antes estas acciones quedaban como delitos de índole privada y ahora sabemos que tenemos la obligación, desde el lugar que ocupemos en la sociedad, docente, vecina, compañero, no sé, desde el lugar que ocupemos tenemos la obligación de denunciar. Justamente lo que pase puertas adentro de una familia también es nuestra responsabilidad. Y escuchar, ¿sí? Escuchar a esas infancias, escuchar a esas adolescencias, lo que tienen para decirnos. La escuela siempre es un refugio para estas cuestiones y ahora con el tema de la pandemia y todas las situaciones que están pasando, bueno, se ha cortado, o sea, las personas estamos mucho más tiempo con nuestras familias. Para algunos y para algunas es una buena situación, pero para otras no. Entonces, estemos atentas, atentos a esas señales que nos dan las infancias y las adolescencias con las que podemos vincularnos. Bueno, por mucho tiempo, justamente desde el año 2010, se puede entender o se puede poner ley, se puede poner, digamos, una normativa legal al tipo de familia de dos papás o dos mamás. Así que, para cerrar esta columna del día de hoy, les traigo el cuento El conejito Mirlo, Mi conejo Mirlo, que es un cuentito que grabamos con India Morena el año pasado para justamente trabajar estos tipos de familias. Así que, por mi parte, les dejo un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo sábado y disfruten el cuento que les compartimos a continuación. Es y para niñes. Tema de hoy, audiolibro Mi conejo Mirlo, por India Morena. Mi conejo Mirlo, de Sofía Holguín y Lin Chan. A Leila le encantan los animales. Un día, su papá Raúl la sorprende con un hermoso conejo blanco, que dirá papá Diego al respecto. Ayer, papá Raúl me trajo un conejito con grandes orejas blancas, muy lindo y peludito. Cuando papá Diego lo vio, puso el grito en el cielo. Más dicho en esta casa, estoy harto de tanto pelo. No seas exagerado, que Leila va a cuidarlo. Sí, Leila no lo cuida. Yo voy a cocinarlo. ¿En guiso o empanadas, budín o milanesa? No, Diego querido, mejor en hamburguesas. ¿Qué decían mis papás? Me puse como loca. ¿A quién se le ocurriría comerse a su mascota? Pero se tranquilizaron, se tomaron un tecito y me dejaron quedarme con mi lindo conejito. Le puse Mirlo de nombre, que es el nombre de una flor, aunque papá Diego dice que seguro no es por el olor. Cuando vuelvo del colegio, me encanta jugar con Mirlo. Y a papá Diego ya se le fueron las ganas de freírlo. Debería buscarle una novia para que no esté tan solito. Más bichos no, Raúl. Eso no te lo permito. Ya tenemos tres perros, dos tortugas y cinco gatos. Si traen otro conejo, lo cocino de inmediato. Pero papá Raúl no hizo caso. Y me trajo a la linda Tere. Escondela en tu habitación para que Diego no se entere. Por supuesto, todo fue en vano. Papá Diego nos descubrió. Preparó el fuego, la salsa, los platos y el cucharón. Un olor rico y jugoso salía de la cocina. De postre tenemos fruta, flan o gelatina. Papá Diego trajo la fuente. No había ningún animal. Mi papá había preparado pizza artesanal. Ay, Leila, ¿qué pensaba? Que está loco tu viejo. ¿Cómo podrías creerlo que iba a cocinar al conejo? Fin. Bajo el arco iris editorial. Mi conejo Mirlo. Cuento de Sofía Olguín. Ilustraciones de Lin Chan. Segunda edición, octubre 2016. Diseño y armado, Sofía Olguín. ¡Gracias! ¡Gracias!